Música Vamos a orar juntos Padre Celestial, que alegría en nuestro corazón poder cantar, alabar tu nombre Saber que siempre es un buen momento para regresar a casa Te pedimos Señor que en esta noche tú puedas arreglar el mensaje de tal manera Que cada persona individualmente, donde lo necesita, en la situación en la que esté pasando Tú lo puedas preparar para que sea bálsamo, para que sea bendición, para que sea ayuda, para que sea consolación Pedimos esto Señor y gracias por tu espíritu al dirigirnos en el nombre de Jesús, Amén Yo no sé si alguna vez tú has conocido, estoy seguro que alguien de tu iglesia es una persona Le vamos a llamar a esa persona el hermano PCP En tu familia hay un PCP En tu iglesia hay un PCP En tu trabajo hay un PCP Algunos de ustedes están casados con un PCP Algunos de ustedes tienen empleados que son PCP Algunos de ustedes tienen suegras que son PCP ¿Qué son? ¿Qué es eso de PCP Pastor? ¿Qué es eso de PCP? PCP son las personas que son el peor caso posible ¿Conoces a alguien del peor caso posible? Es la persona por ejemplo, te voy a dar algún ejemplo Es una persona que está de novio con alguien Y tienen una peleita y dicen, ah estoy seguro y es que me va a dejar Estoy seguro que este matrimonio se acabó Solamente porque tienen una diferencia de opinión Estoy seguro que este matrimonio ya se acabó La gente PCP son las que están en el trabajo Y alguien dijo, hey, van a despedir 10% de la fuerza laboral Y no le han dicho nada a esa persona Nadie te ha dicho que te van a votar Nadie te ha dado indicaciones que puedes ser tú Pero inmediatamente tu mente Un PCP inmediatamente piensa Estoy seguro que a mí me van a votar Y me voy a quedar sin trabajo Y después no voy a pagar la renta Me van a sacar de mi casa Voy a perder toda la inversión que he hecho en ella Y la persona PCP se imagina Caminando en el downtown de la ciudad Con un carrito de compras Donde tiene todas sus pertenencias PCP es la persona que se levanta a la mañana En una época de alergias Y estornuda una vez Y dice, ah, ah, corona, corona Me voy a morir Eso es, da sed, da sed Me voy a morir Corona, eso es, eso es Ya, ya, es que yo sé Yo sé que es que yo Una persona, yo leí en el internet Que una persona le dio una cosquillita aquí detrás Y al otro día estaba muerto Entonces, ese voy a ser yo Un PCP es una persona Que piensa Mis hijos seguro se van a salir de la iglesia Porque hicieron una travesura Seguro que no voy a poder Salir adelante Con este trabajo Seguro que no voy a poder pasar la clase Seguro que no me van a dar el aumento Seguro que no me va a decir Que no la muchacha que me la voy a declarar La gente PCP ¿Por qué será Que el ser humano es así? Esta noche nosotros vamos a hablar Acerca de la gracia Y la influencia que tiene la gracia Sobre este pensamiento Y este juez acusatorio Que tú tienes en tu mente Que constantemente te está diciendo Que tú no sirves para nada Que tú eres un fraude Que tú no puedes regresar Que tú no estás listo Que es imposible que Dios te acepte Que tú no puedes cambiar Que no hay transformación para ti Que ya no hay solución para ti Que todo está perdido en tu vida Este juez acusador Que tú tienes en tu mente A veces se une en corillo Con otra persona afuera Que reafirma lo que ya tú estás pensando Acerca de ti mismo En la Biblia hay una historia Muy conocida Es una historia De un hijo que se fue de la casa Le llaman la historia del hijo pródigo Y algunos de ustedes la conocerán Quizás están viendo algunas personas Que no son No están familiarizados con la Biblia Y esta es la primera vez Que tú escuchaste esta historia Pero es un muchacho Que se vuelve rebelde Le pide la herencia a su papá Y se va lejos de su casa Y a veces es peligroso Predicar de esta historia Porque la gente Que ya la escuchó muchas veces Dice ¿Qué puedo aprender de esta historia? ¿Qué me pueden decir de esta historia? Hace un par de semanas Estaba hablando con Con un amigo Que le está dando estudios bíblicos A una muchacha Que es de un país Donde no hay casi cristianos Y esa muchacha Cuando estaba leyendo Algunas historias de la Biblia Nunca en su Biblia Ha leído la Biblia Nunca la ha leído Nunca jamás Estaba leyendo en la Biblia Un texto que decía Que Dios tiene contados Los pelos de nuestra cabeza A Dios se le dificulta Contar los pelos de alguno El mío es fácil ¿Verdad? Y cuando ella leyó Que Dios había Dios tenía contados Los pelos de nuestra cabeza La reacción de ella hizo ¡Wow! Maravillada De la gracia de Dios Pero nosotros A veces que hemos escuchado Estas historias Cuando las leemos Sí, el hijo pródigo Reyes Pero yo quiero ver Si nosotros podemos verla De un ángulo diferente Queremos que lo veamos Con ojos frescos Este muchacho Que se fue de la casa Rebelde Diciéndole al papá Que ojalá estuvieras muerto Y se lleva su herencia Y se va a un país extraño A acostarse con prostituta Y a gastar el dinero Y a derrocharlo Este muchacho Que ahora se encuentra Sin nada de dinero Y sin nada de amigos Cuando se va el dinero Se van los amigos Que solamente son amigos Por conveniencia Y ahí está este muchacho Está en una pocilga Con los puercos Apestoso Peludo Lejos de su casa Añorando regresar Y en ese momento Lo vemos ahí Y hay tres cosas Que yo quiero enseñarte En esta noche Tres cosas Que yo quiero Que tú entiendas Tres cosas Para que tú Sácas de su mente Ese concepto De PCP Que es imposible Que hubiera cambio Para ti Que hay cosas Primero que tú Tienes que cambiar Para poder regresar A Dios Que Dios No te va a aceptar Así con todos Tus problemas Y todos tus pecados Y todas tus dificultades Y todos tus traumas Y todas tus luchas Y todas las disfunciones Que tú has heredado En tu vida Yo quiero que Que la gracia del Señor Esta noche Te elimine Esos conceptos De tu mente Tres cosas Quiero hablarte En esta noche Número uno Y la sacamos De este pasaje Número uno Comienza Antes de estar listo Si tú me estás mirando En este momento En un lugar Onde tú puedes hacer Algún comentario En el chat Del YouTube O del Facebook Aún aunque estés Viendo este programa Después grabado Yo quiero que escriba Esa frase Ahí La frase es Comienza Antes de estar listo Para alguno de ustedes Es Regresa Antes que estés listo Para alguno de ustedes Es Perdona Antes que estés listo Para alguno de ustedes Es Ama Antes que estés listo Dios No necesariamente Está buscando gente Que están listas Dios está buscando Gente que están dispuestas Este concepto De que yo primero Que tengo que estar listo Tanto en el mundo De los negocios Con el mundo Con el mundo educativo Como en el mundo religioso Es algo Es una perversión Del mensaje original De la Biblia Que Dios primero Tiene que Tú tienes que Limpiarte Y que dejar Dejar de hueler a cerdo Y lavarte Y afeitarte Y probarle a tu papá Que tú te mereces Regresar a casa Y tú primero Tienes que hacer Un montón de cosas Y llenar un montón De requisitos Y hacer un montón De estudios Y cumplir Un montón de normas Para que entonces A ver quizás Dios te salve Eso no es un mensaje Bíblico El mensaje bíblico Del hijo pródigo Es que el hijo pródigo Comenzó Antes de estar listo Él vino a su casa Tal como estaba Nota el texto Lucas 15 13 Dice Pocos días después El hijo menor Empacó su pertenencia Se mudó a una tierra Distante Donde derrochó Su dinero En una vida desenfrenada Y en el mismo tiempo Que se le acabó El dinero Así que no tenía dinero Hubo una gran hambre No tenía comida Comenzó a morirse De hambre No tenía trabajo El hijo pródigo Comenzó Antes De estar Listo Yo creo que tú Entiendas una cosa Tú nunca vas a estar listo Quizás le estoy hablando A alguien En este momento Que está Que está pensando Comenzar un negocio Y tú has tenido Una idea De algo que tú Quieres hacer Tú estás pensando Hacer una iniciativa Para traer Adicional Recursos adicionales A tu familia Y tú estás pensando Yo Tengo esta idea Pero lo que te ha Detenido De esa idea De implementarla Es que tú piensas Que no estás listo Yo quizás Es que yo quizás Necesito Saber un poquito más Y estudiar un poquito más Para entonces Lanzar mi negocio Y ahí está En tu mente Pero el dinero No está en tu bolsillo Porque solamente Está en tu mente Comienza antes De que estés Listo Quizás Alguien Que siente El deseo De predicar Pero que no se siente Listo todavía Comienza antes De estar listo Quizás alguien Que está pensando Regresar a la escuela Pero dice Es que la primera vez Que fue a la escuela No me fue muy bien Entonces Yo no sé Si estoy listo Para regresar Comienza antes De que estés listo Una persona Que piensa Es que yo quiero Hacer ejercicio Porque necesito Perder las 15 De la cuarentena Y yo necesito Hacer alguna Transformación En mi vida Pero las circunstancias Nunca están buenas Porque en el verano Está muy caliente En el otoño Hay alergias En el invierno Hace muy frío A principio de año Hay muchos tamales Y después en la primavera Otra vez alergia Entonces nunca Es el tiempo perfecto Nunca es el tiempo Bueno suficiente Para que tú comiences A perder peso El mensaje Del hijo pródigo Es uno comienza Antes de estar listo Yo no sé para quién Era eso Así que Yo necesito que En este momento Tú pongas ahí En el chat Ese era para mí Porque yo estoy Paralizado Por ese concepto De que yo no estoy Listo todavía Ahora en el ámbito Religioso Es todavía más crucial Porque le decimos A las personas Que para venir a Jesús Tú primero que tienes Tienes que cumplir Ciertos requerimientos Y hacer ciertas cosas Y comenzar a obedecer Un paquete completo ¿Cómo tú vas A vivir Con el Padre Si no estás todavía En la casa Del Padre? Uno no tiene que estar listo Para regresar a Jesús Uno viene a Jesús Para que Jesús Lo aliste Yo no vengo Porque estoy listo Vengo porque estoy Dispuesto Primer punto Segunda cosa Segunda lección Que yo veo En este pasaje Es que mi batalla Más grande Es contra el perfeccionismo El perfeccionismo Es el juez acusador Que todo el mundo Tiene en su cerebro Todo el mundo Nace con ese juez acusador Ese juez acusador Te dice dos cosas Dos palabras Las dos palabras Son El momento que te equivocas Ese juez acusador Te dice Estás descalificado Yo no era un buen jugador De fútbol Yo soy cubano Es muy difícil Que los cubanos Sean buenos jugadores De fútbol Nosotros jugamos Otros deportes Pero estaba en una iglesia Donde Todos los hermanos Jugaban fútbol Así que yo dije Voy a jugar fútbol Para apoyarlo Así que me ponían De centro delantero En un lugar donde No podía molestar a nadie Y ahí de centro delantero Jugaba Y una vez Iba a entrar al partido Y como no sabía bien Las reglas Me metí Antes de que El que estaba adentro Saliera Así que habían Dos en el campo Y el Árbitro Hizo Es como el árbitro Que tú tienes en el cerebro Que siempre te está sacando Tarjetas amarillas En todo lo que tú haces Tú antes que digas algo Tú crees que vas a pedir Un aumento Y el árbitro No, no Tú estás descalificado Tú fallaste antes ¿Quién te dijo a ti Que tú puedes progresar? ¿Quién te dijo a ti Que tú puedes hacer eso? ¿Quién te dijo a ti Que tú te vas a graduar? ¿Quién te dijo a ti Que tú te le puedes declarar a esa? Pero mira, mira Ella está en grandes ligas Tú estás solamente en clase A ¿Quién te dijo a ti Que tú puedes? Hay alguien en tu cerebro Que por errores del pasado Te dice Está descalificado Y también te dice otra palabra Esa palabra es Tú eres un fraude Esa voz que constantemente te dice Si la gente solamente supiera Quién tú eres en realidad Porque todo lo que tú eres Es imagen Si la gente realmente Supiera Quién tú eres en realidad Tú eres un fraude Tú no sabes lo que estás haciendo Es interesante como uno sonríe Y da una imagen De seguridad Y de confianza a la gente Pero por dentro En sus horas solitarias Antes de dormir Ese voz Esa voz acusadora Ese juez acusadora Esa tendencia perfeccionista Nos dice Tú estás descalificado Tú eres un fraude En la historia del hijo pródigo Vemos como esa voz acusatoria Estaba en su propia mente Cuando él estaba pensando Regresar Dijo una frase dos veces Dice Capítulo 15 Versículo 18 Volveré a mi casa A la casa de mi padre Y le diré Padre he pecado Contra el cielo Y contra ti Muy bien Reconociendo lo que hizo mal Ya no soy digno Otra vez En el versículo 21 Padre he pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno Tú ves la conexión Que él está haciendo La conexión Que él está haciendo Es la siguiente La conexión es esta Como fallé Yo soy indigno Como fallé No me lo merezco Como fallé Porque prometí Y no cumplí Traté Y no me salió Como fallé Yo soy indigno No me lo merezco No puedo recibirlo Es una conexión Que la gente Que la gente hace Naturalmente Y solamente La gracia del Señor Puede transformar eso Porque esto De perfeccionismo Esto es natural Para nosotros Es un concepto Que nos dice Si no está perfecto No lo hagas Entonces la gente Se está limitando Yo todo el tiempo Cuento esta historia De mi cuñado Porque Mi cuñado Antes de ser mi cuñado Era un muchacho Soltero en la iglesia Y la esposa De la hermana De mi esposa Era soltera Y mi cuñado Que ahora es mi cuñado Era soltero Y los dos Eran solteros Y los dos Tenían la misma edad Y yo dije Este puede ser Una buena pareja Así que le dijo a él Ey Háblale Dile algo Y lo primero Que sale de la boca Yo no sé por qué El PCP Ese PCP Nos destruye Ese perfeccionismo Que nos dice Es imposible Lo peor va a pasar No te atrevas No te lances No estás listo Todavía no está perfecto No te Lo que va a decir la gente Si fallas La gente se va a burlar de ti Vas a hacer El asmerreír de todo el mundo No lo hagas Tranquilo Entonces uno está paralizado Lo primero que me dijo Ese muchacho fue Y qué tal si le digo Que salga conmigo Y me dice que no Ah, ah Y ahí qué entonces Ahí, ahí No, y qué Qué entonces pastor Yo digo Moi Moi se llama mi amigo Yo digo Moi Si tú le pides a ella Que salga contigo Y ella te dice que no Tú no tienes novia Le pediste que salga Contigo Te dijo que no Sigue sin novia No hay tal cosa Como una novia Una persona soltera La segunda potencia Una súper soltera Una persona Extra soltera Estás soltero Le pediste que salga contigo Te dijo que no Entonces estás igual El problema La gente que llega Al final de su vida Amargada La gente que llega Al final de su vida Triste Con mucho remordimiento Por cosas que han pasado No fueron gente Que trataron y fracasaron Fueron gente Que nunca trataron Y ahora desean Haberlo hecho Ese juez acusador Que te dice Tú eres un fraude Tú no eres una buena mamá Tú pones fotos De tus bebés Ahí en el Facebook Y están todos sonrientes Pero tú sabes Cómo tú les pegas Tú sabes Cómo tú estás enojada Con ellos Tú no eres una buena mamá Tú eres un fraude Tú estás descalificada Tú eres indigna Esa persona que te dan Una promoción En tu trabajo Y dice Tú no eres un buen jefe Tú no eres un buen pastor Tú no eres una buena pastora Tú no eres una buena líder Tú no estás calificada Tú eres un fraude La gente Eventualmente Se van a dar cuenta Que lo que tú estás haciendo La gente No estás calificada Para hacerlo Y te van a sacar Así que Trata de cuidarte Lo más posible No te tomes riesgos No des pasos innecesarios No regreses a Dios Porque la gente Se va a dar cuenta Que tú eres un fraude Que detrás de esa imagen Y las fotos que pones En Facebook Y las fotos que pones En redes sociales Con tu pareja Que todo está bien Pero el matrimonio de ustedes Es un fraude Tú sabes los problemas Que tú tienes Tú entiendes las situaciones Que están pasando en tu casa Y tú permites Que ese juez acusador Sea el que domine tu vida Y en esta noche Yo te quiero decir Que hay una voz Que tiene que ser más alta Más poderosa Más fuerte Que ese juez acusador Y esa es la voz Del Espíritu Santo Y esa es la voz De tu padre Que cuando el hijo pródigo Iba a regresar a la casa Antes de que el hijo Se arrepintiera El padre Ya lo había perdonado Antes de que el hijo Pudiera hablar Y decir Todas las cosas Que quería Que él hiciera Ponme como uno De tus servidores Yo no sirvo para nada Mi autoestima Está por el piso Yo sé que yo soy Un fraude Yo estoy escuchando Este juez acusador En el nombre de Jesús Hay una voz superior La gracia Nos ayuda a entender Que podemos comenzar Antes que estar listos La gracia Nos ayuda a entender Que nuestra mayor Batalla Es contra el perfeccionismo Lo que nos dice Que si no está perfecto No se debe hacer Yo he tenido Varias conversaciones En estas últimas semanas Con personas Que me han dicho Pastor Yo estoy Listo para hacer Un negocio Estoy listo Para comenzar Una diferente carrera En esta pandemia Estoy hablando Estoy pensando cosas Pero hay algo Que me dice Todavía no Todavía no Hay algo que Es que Estoy 95% listo Pero me falta Ese 5% Y si no llevo Ese 5% Nadie está 100% listo La gente Que tú miras Por ahí Que andan Bien confiada De sí mismo Que hablan Como si todo estuviera Bajo el control De ellos Son la gente Más insegura Que hay La gente que dice A mí no me importa Lo que la gente dice Son los que más le importa Lo que la gente dice Y número 3 La tercera lección Que encontramos En el hijo pródigo Es que la celebración Siempre viene antes Que la interrogación Nota Cuando el hijo Regresa a la casa El papá No lo interroga Y le dice Ok Vamos a ver ¿En qué gastaste El dinero? Enséñame Los recibos Yo escuché Ciertas cosas Hay cosas Que estuvieron En tu vida Que no estuvieron ¿Tú estás seguro Que tú estás arrepentido? Tú necesitas Primero probarme Es más Yo no te voy a hacer Una fiesta ¿Qué es una fiesta? Nada Yo primero Te voy a poner aquí Para que tú me pruebes Por un periodo de tiempo Que tú sí te puedes Portar bien Y que tú puedes Hacer las cosas correctas Y después de ese tiempo Entonces si yo veo Que el cambio es genuino Entonces quizás Te regreso a la casa No El padre Antes de que el hijo Se arrepintiera El padre ya lo había perdonado Antes que el hijo Se arrepintiera Ya el padre había Comprado el anillo Antes que el hijo Se arrepintiera El padre ya había Engordado el ternero Y había preparado Las cosas principales Para la fiesta Y cuando el hijo llegó Ellos celebraron Antes de interrogarlo Nosotros somos diferentes Cuando alguien llega A la iglesia Nosotros primero Queremos interrogarlo Pedirle Que nos diga su historial Y ver si hay realmente Frutos de arrepentimiento Para que entonces Después a lo mejor Lo dejemos entrar en el club La iglesia no es un club social Donde la gente Tiene que pagar ciertas cosas Para poder entrar Esto es un hospital Donde la gente viene enferma Así como está Venimos al Señor Porque no venimos Porque estamos listos Venimos porque estamos dispuestos Para que Dios nos aliste Y Él hace con nosotros Lo que nosotros No podemos hacer Por nosotros mismos Hay que celebrar Antes de interrogar Lo que dice el papá Está en el versículo 22 Dice Rápido 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 Traigan La mejor túnica Que hay en la casa Y vístanlo Consíganle un anillo Para su dedo Y sandalias para sus pies Maten el ternero Vegetariano Que hemos engordado Tenemos que celebrar Con un banquete ¿Qué tipo de Dios Es este que celebra Antes de que la gente Pruebe Que puede Portarse bien ¿Qué tipo de Dios Es este Que está celebrando Antes que el hijo Pueda Pueda demostrar Que si Puede ahora Hacer las cosas correctas ¿Qué tipo de Dios Es este? Hay algunos padres Que me están viendo Que tus hijos Están lejos de la iglesia Te da en tu corazón Dolor Cuando miras En las redes sociales Lo que están haciendo Cuando te das cuenta De los errores Que están cometiendo Yo te quiero decir En el nombre Del Señor Jesús Que hay esperanza Para esos muchachos Nosotros no confiamos En nuestra habilidad Como padres Para salvar a nuestros hijos Nosotros confiamos En la habilidad de Dios Para salvar a nuestros hijos Porque antes Que fueran hijos míos Fueron hijos de Dios De la edad de 17 años A la edad de 23 años Yo estuve lejos de Dios Haciendo todo Lo que una persona Que hace Cuando está lejos de Dios Hace Y por antes Desde los 17 años Hasta los 23 años No quería saber Nada de religión Nada de iglesia Nada de cosas Espirituales Y había una persona Y solamente una persona Que durante todo ese tiempo Creyó en mí Y esa fue mi mamá Hay un pasaje En la Juay Que dice Que no hay fuerza Más poderosa Excepto Dios En la tierra Que las oraciones De una madre Y esa Mi mamá me esperaba Hasta que yo llegara A la casa A la casa En la noche Tres de la mañana Cuatro de la mañana Volando Altísimo Y nunca me decía ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hueles? ¿Dónde estabas? Interrogación Nada de interrogación Celebración Gracias Señor Que me lo trajiste Me daba un beso Y se iba a dormir Pero yo podía ver En su cara El dolor La gracia de Dios Y el amor De mi mamá Transformaron Mi corazón Yo estoy seguro Que hubo momentos En esos cinco años Que ella pensó Por lo menos Privadamente Yo no sé Si este muchacho Regresa Porque yo estaba Bien ido Bien ido No era Ni por cerca Espiritual Pero yo estoy aquí Como testimonio Que Dios Es poderoso Para salvar Y que ese Juez acusador Que conmigo También estaba Que me decía Cuando yo comencé A regresar Con el pelo largo Y el lindo marihuana Y que me llegaba A la iglesia El sábado de la mañana Todavía con ciertos Olores en la boca Gracias a Dios Que yo llegué A una iglesia Donde la gente No se preocupaba Por las cosas externas Y me amaron De regreso Hacia la casa Y celebraron Antes de interrogarme Y me ayudaron A que yo pudiera Encontrar El amor Que siempre busqué En el Señor El diablo Sobrepromete Pero no cumple Dios Es como ese padre Así que en este momento Yo Yo les puedo estar Hablando a una persona Que yo no sé Ni por qué Tú estás viendo esto Porque tú no estabas Con ninguna ganas De ver ningún tipo De culto O cosas espirituales Tú estás ya cansado De iglesias Y cosas religiosas Porque las experiencias Que has tenido Son experiencias legalitas Experiencias de opresión Yo te quiero decir Que esa religión No es la religión De Dios Y que Dios No son esas personas Que te hirieron Y que tú puedes venir A Dios tal como estás Y el Dios Que restauró A este hijo pródigo Y a este hijo pródigo Puede restaurar A ese hijo pródigo Siempre es un buen momento Para regresar No cuando estés listo No cuando hayas dejado Todas las cosas No cuando finalmente Hayas tenido victoria Siempre es un buen momento Para regresar Déjame terminar con una historia Yo Yo tengo un amigo Que se llama Arnaldo Y Arnaldo es un youtuber Entonces él me decía Hey Roger Haz un canal de YouTube Y yo decía ¿Para qué? ¿Quién? Ese juez acusador ¿Quién va a escuchar Cosas en YouTube? ¿Quién tiene tiempo Para postear cosas? ¿Quién tiene tiempo Para hacer cosas? ¿Quién tiene tiempo Para Para Y Ese El juez acusador ¿Verdad? Es que yo no estoy listo Porque yo no tengo Mucha experiencia Y yo no sé cómo editar No estás listo No estás listo No estás listo No está perfecto No lo hagas No estás perfecto No lo hagas Versos el otro lado Comienza antes de estar listo No está perfecto No lo hagas Comienza antes de estar listo Así que finalmente yo Me tiré al agua Con salvavidas Porque no sabía nadar Y Y Para mí ha sido una experiencia Increíble En un mes He tenido contacto Con gente de diferentes países Hemos estado orando Tenemos un grupo de oración En el YouTube Por hijos Que están lejos de la iglesia Hoy Especialmente Tuvimos un video Y estamos orando Individualmente por ellos Y ha sido para mí Una bendición Pero nunca hubiera pasado Si yo lo hubiera escuchado A esa voz Que está en mi cabeza Que me dice ¿Quién te va a escuchar a ti? Hay gente que tiene Cinco millones de suscriptores Tú tienes dos mil ¿Qué son dos mil Con cinco millones? Pero a alguien bendijo A alguien le ayudó A alguien le cambió la vida ¿Cuáles son las cosas Que tú estás esperando hacer? Pero ese juez acusador No te deja hacer Tú te estás auto limitando Tú te estás diciendo A ti mismo que no Yo quiero orar por ti Y yo necesito solamente Que tú Ahí en el chat de Facebook O en el chat de YouTube Tú pongas lo siguiente Dos palabras Esto no es para todos Yo no quiero que todo el mundo Yo no quiero que 635 personas Pongan esto Ni que 35 personas pongan esto Ni que 200 personas pongan Yo no sé cuántos son Yo necesito solamente personas Que como el hijo pródigo Están alejados de Dios Yo necesito que tú pongas ahí Dos palabras Necesito regresar Necesito regresar Necesito regresar María, Pedro, Pancho, Tranquilino Marta, Teresa Yo no sé cuál es tu nombre Necesito regresar Esta noche hay un grupo de oración Que vamos a estar orando por ti Y es nuestro deseo Este sábado vamos a tener un bautismo Aquí en esta iglesia Vamos a darle la bienvenida A personas que están regresando No porque son perfectos Sino porque son perfectamente amados Quiero orar por ti en este momento Porque el mismo Dios Que trajo a ese hijo pródigo Que trajo a este hijo pródigo Puede traer a esa hija pródiga Padre Celestial Gracias Porque tú nos alistas Ayúdanos a comenzar Antes de estar listos En venir En tirarnos al agua Entendiendo que tú nos vas a salvar En venir Sin objeción Sin requerimientos No dándonos Solamente parte de nosotros Sino todo a ti Aquí estamos Señor Tú sabes Cómo somos Cuando nadie nos está viendo Tú sabes nuestras inseguridades Tú sabes nuestras ilusiones Que se han roto Tú sabes nuestros dolores Tú sabes nuestros pecados Tú sabes nuestros errores Y de todas maneras Nos amas Tú tomaste en cuenta Todas estas cosas Antes de llamarnos Gracias por amarnos Gracias por bendecirnos Y gracias por esperarnos Gracias Porque siempre Es un buen momento Para regresar Necesitamos regresar Estamos regresando Te pedimos esto en el nombre de Jesús Amén Amén Y amén 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 Gracias por ver el video.